El disco se llama Faro. La selección de canciones fue ese, fue dando como muy naturalmente, creo que después de nuestra primera reunión, Ricardo más o menos pudo percibir cosas para ofrecerme algunos temas. Bueno, yo te platicaba un día cuando fui jurado de estas becas, se llaman las becas María Grieber, que da el Auditorio Nacional Bellas Artes y la Sociedad de Autores y Compositores. Me llevé todo el material al hotel y de pronto hubo una que dije yo, fue así como que fue inmediato que me llamó muchísimo la atención. Pero ese tema que se llama Mujer fue el tema que dio como inicio a todo esto. Para mí lo más importante es que me eligiera por la música que hago sin habernos conocido de ninguna otra manera, ¿no? Es lo que creo que siempre un compositor busca, pues que alguna persona del otro lado haga conexión. Y si en este caso esa persona además es un intérprete de categoría, pues es un gusto. Mujer fue el tema que me llamó mucho. Gracias por ver el video.